Bueno, saludos mi gente, bienvenido aquí a otro review con Iván Colón, el Giga, oye si no lo has hecho todavía sígueme en mis redes sociales, el Giga947, también me puedes seguir en mi podcast Gigabyte Podcast y en Facebook como el Giga, toda la semana hago varios podcasts y subo diferentes reviews y diferentes cosas de lo que está pasando en el mundo del gaming, entretenimiento y cine y hoy les tengo la reseña de una película que tuve la oportunidad de ver recientemente y es la película nueva de Disney, Jungle Cruise. Yo realmente no sabía mucho de la película, obviamente me he montado en la atracción en diferentes veces que he ido a Disney, como tal lo que sí sabía era que tenía como protagonista a Dwayne Johnson de Rock y a Emily Blunt, eso es básicamente lo que sabía. Fui a ver la película, invitaron para verla, invitaron a una experiencia que no pude ir desafortunadamente de Zip Line, que estuvo todo super cool, pero pude ver la película sin ningún tipo de expectativa y tengo que decir que me sorprendió. Es mucho más entretenida de lo que yo pensaba, es una historia de aventura donde se está buscando esta planta con propiedades curativas que podría cambiar por completo la medicina. Y entonces pues se van en esta expedición de básicamente buscar este templo perdido, básicamente. Así que sí, si han visto algo como Indiana Jones, como Paisos de Caribbean, como las películas de Mommy, va más o menos por esa línea. Y está super cool porque aunque tienen los toques familiares que uno está acostumbrado a ver de este tipo de películas de Disney, yo creo que está suficientemente, está cómica, tiene suficiente acción y este elemento de aventura, de Tomb Raiding, de estar buscando este artículo perdido y tan importante, que me gustó mucho, mantuvo entretenido toda la película, estuvo mucho mejor de lo que yo pensé que iba a estar. Como les dije, no tenía ningún tipo de expectativa cuando fui a verla porque había visto un trailer y me pareció interesante, pero como que no le había prestado mucha atención, si quieren que sea sincero. La película está lanzando ahora el 30 de julio en Disney, Premiere Access en Disney Plus. O la pueden ver también en salas de cine, que fue donde yo la vi y me la disfruté muchísimo. Yo pienso que es una buena película para ver en el cine, si te sientes seguro, estás vacunado y todo eso. Pues yo creo que es una buena experiencia para ir con la familia. Tiene de todo un poco. Tiene buena acción, tiene buenas interacciones humanas. Me gustó que, aunque hemos visto muchas historias de este tipo, de buscar el tesoro y buscar esta ciudad perdida o lo que sea, hemos visto muchísimas películas así recientemente y en toda mi vida he visto, yo no sé cuántas películas que son similares, pero yo creo que es un género, personalmente a mí me gusta mucho este tipo de género. Todo esto de aventura, de búsqueda de una tumba o una ciudad perdida, siempre he encontrado súper interesante. Y de la manera que lo trabajaron aquí y las sorpresas que tiene la película, de verdad que, fíjate, me tomaron por sorpresa. De rock, obviamente, igual de carismático que siempre ha sido. Emily Blunt, de la misma manera, siempre ella, yo creo que brilla en pantalla. Y yo creo que en gran parte por eso es que está ese fan casting que la quieren para su Storm en los Fantastic Four. Y el resto del elenco es muy bueno, de verdad que me gustó mucho la película. No estoy diciendo que es la mejor película de la historia, pero sí pienso que es una película bien entretenida para comprar un popcorn, sentarte con tu amistad o tu familia y pasar un buen rato y disfrutarla. Así que, de verdad que se la recomiendo, está bien entretenida. Si lo que quieres es buscar una película simplemente para sentarte y entretenerte, está buenísima. Así que Jungle Cruise, de la gente de Disney, está lanzando en Disney Plus Premier Access el 30 de julio. Que ese tiene un costo adicional, además de Disney Plus. Y también va a estar disponible en salas de cines desde el 30 de julio. Así que, este es mi review de la película Jungle Cruise, bien entretenida, mucha acción, mucha intriga de qué es lo que van a estar encontrando. Y los giros que toma, de verdad que me gustaron mucho. Yo creo que son diferentes a cosas que hemos visto recientemente de este género. Así que, se las recomiendo. Me dicen después si les gustó, si les llama la atención. Yo sé que esto no es para todo el mundo, pero de verdad que yo creo que es una película bien interesante. Así que, mi gente, muchas gracias por estar aquí conmigo este ratito. Yo soy Iván Colón, el Giga. Y como les dije, me pueden seguir en mis redes sociales, el Giga947, el Gigabyte Podcast. O me pueden seguir también en Facebook como el Giga. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Tengo muchas cosas en estos días que voy a estar mostrando. Así que, todo el mundo pendiente. Y como les digo siempre, seguimos jugando.